Es que no puede ser, tiene un helicóptero para nada Es el helicóptero de segunda mano de Doraemon Que no sabe utilizarlo y ya está Se pone a decirme, socorro, socorro, coño Tienes una hélice, vete para arriba Si esto es normal ¿Cómo que socorro? Fallo total del sistema Y por mi culpa, por la tuya Por un momento se me ha hecho la música del centro Pokémon Pero luego se ha ido al instante Aurelio ¿Qué pasa? Una mano ¿Cómo? ¿Hola? ¿Eso? ¡Eh! ¡No se ha cerrado la puerta! ¿Hola? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hola, no puedo hacer nada Hola, 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 hola Muy buenas a todos ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy ChioGataFeris Y hoy estamos en el Capítulo 50 Del TNT SkywardSquare HD Y vamos a continuar la serie del día de hoy Si notáis Estamos en la cima del volcán Bueno, casi la cima ¿Vale? Me he ahorrado El viajecito Para ir por acá Para que no se lave mucho El vídeo por ahí Porque simplemente era un viaje Y cuando he llegado El señor aquí En las tuercas Me dice que Tengo que llevarlo hasta arriba Que él no va a viajar solo hasta arriba Dice que se le pasa a los monstruos Para las tuercas Entonces dice ¿Qué cojones? Porque tengo yo que Que decirle a él Que Que Defenderlo de los monstruos Que se vaya para arriba Y ya está ¿No? Bueno, pues no Tengo que defenderlo de los monstruos Es que no se me ha posible Hombre Es que no puede ser Tiene un helicóptero para nada Es El helicóptero de segunda mano De Doraemon Que no sabe utilizarlo Y ya está Es lo que hay Así que nada Vámonos para arriba Y a ver si podemos llegar Con este tío Vaya Vaya tela Vamos a ver Primero lo que sí Vamos a guardar Porque si no Tenemos que volver Hasta Bosque de Falores Y no veas No veas No veas Eh Se dice Que Me exige Me exige Gilipichis ¡Suscríbete! Encima de irse él solo, se pone a decirme, ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Coño! ¡Tienes una hélice! ¡Vete para arriba! ¡Suscríbete! No es capaz. No es capaz, es inútil. No me abandones, dice. Chiquita subnormal. ¡Vete para abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! No, 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 no... ¡No! 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 Esta, ¿verdad? ¡Suscríbete! Esto, ¿verdad? 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 Uit, no, no... ¿Verdad? Ah, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la leche! ¡Ada para mí! Jajajaja... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los dejo por aquí. Y nada. Si te ha gustado. Dale like. Suscríbete. Y compártelo con tus amigos. Nos vemos el próximo día con más. Un saludo a todos y hasta luego. Chau chau chau. Chau chau.